Fuertes aplausos a Jacqueline Vanessa Fu Hernández de Primero D, quien nos trae el canto a Guatemala, de Leopoldo Dante Tevez, Leo Dan. Fuertes aplausos para Jacqueline Vanessa. Guatemala está en el centro de una flor, una flor que el mismo Dios ha cultivado, para el que tenga la suerte, como yo de conocerte, Guatemala me ha robado en su corazón. En tu mente hay un espíritu, por la luz, su lente está el amor, se me da loco, a mi tierra está nacente, menos si tu fuerza tiene, Guatemala me ha robado en su corazón y ahora. ¿Qué puedo ya ser enamorado? Un héroe lejos de donde está, y ahora. ¿Qué puedo ya ser enamorado? Con las ganas que tengo que enamorar. Con las ganas que tengo que enamorar. Con las ganas que tengo que enamorado. 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 Y ahora, ¿qué puedo de hacer en San Corazón? Conocer a la gente como de irme a buscar. Conocer a la gente a buscar. Conocer a ti me esperará. Conocer a la gente a buscar.